¡Megaspectáculos Karma! El lugar de los grandes eventos ¡Presenta! Un evento para la historia A partir de las nueve de la noche ¡Llegan! ¡Anda la clica bien acelerada! ¡Los jefes de la clica! ¡Los inquietos del norte! ¡Algadido con el de arriba! ¡Pero el de más arriba! ¡Inquietos! ¡Maldito amor! ¡Maldito amor! ¡Los inquietos del norte! ¡No, no, no puede ser! ¡No lo quiero aceptar! ¡Además! ¡La imponente Vientos de Jalisco! ¡De bolillas te pido! ¡Te rego, te divino! ¡La imponente! ¡No hubieras cobrado tus besos! ¡Vientos de Jalisco! ¡Porque yo quiero que tú vuelvas a salir! ¡Y que me des tu cariñito, mi amor! ¡De Culiacán, Sinaloa! ¡Los bullones de Culiacán! ¡La música es alterada! ¡Está plebada, de enfiestada! ¡Puchones! ¡Están moliendo caña en su red! ¡Puchones de Culiacán! ¡No me contestas! ¡Por más que te hablo! ¡Y Legión del Norte! ¡Preventa 160! ¡Taquilla! ¡Un poco más! ¡Venta de boletos en Chalco! ¡Mega Espectáculos Karma! ¡Centro de Espectáculos La Roca! ¡Farmacia Jardín! ¡Quita la batería Las Salazanas! ¡En Ixtapaluca! ¡Salón Wizard! ¡En Amecameca! ¡Chapas y Rajes Los Volcanes! ¡En Ayotzingo! ¡A barrotes, vinos y licores! ¡La Placita! ¡Bailazo! ¡En Mega Espectáculos Karma! ¡En Chalco, Estado de México! ¡No te quedes fuera!